Cambiando de tema, tal y como si se tratara de un paquete turístico, algunas agencias por Internet ofrecen servicios para que extranjeras embarazadas vengan a Estados Unidos a tener a sus hijos en este país. Les dicen que de esa forma sus hijos se podrían beneficiar al obtener la ciudadanía por haber nacido aquí. Viviana Ávila nos habla de esta práctica conocida como turismo de maternidad. Star Baby Care es una de las decenas de agencias chinas que por Internet ofrece paquetes a futuras madres para que vengan a Estados Unidos a dar a luz. Incluyen desde el asesoramiento con las visas hasta el alojamiento en lujosas casas hotel. Es un negocio como cualquier otro, pero mi forma de pensar es que si tú le vas a dar la oportunidad a tu hijo de nacer aquí, tiene que aprovechar todo lo que este país nos está brindando. Esta partera indica que ha escuchado el llamado turismo de maternidad incluso sin la mediación de una agencia. A veces después de 35 semanas viene aquí en United States para nacer un bebé aquí. Este negocio no es ilegal. Los recientes operativos realizados por autoridades del Departamento de Seguridad Interna en California se centraron no en el hecho de venir a dar a luz, sino en posibles fraudes migratorios y fiscales de estas agencias. Tú puedes tener una agencia para ayudar a la gente a promover sus visas, pero creo que el gobierno va a tomar la posición de que es ilegal promover que la gente venga a este país a tener hijos, porque no es una de las maneras que están contempladas para emigrarte. Las agencias cobran entre 15 mil y 80 mil dólares por el paquete completo. Dan consejos de cómo disimular el vientre en los controles del aeropuerto hasta cómo obtener el número de seguridad social para el bebé. De acuerdo con el Centro sobre Estudios de Inmigración, alrededor de 40 mil mujeres al año visitan Estados Unidos solamente con el propósito de tener a sus bebés en este país. Provienen principalmente de China, Corea del Sur y Turquía. Críticos del turismo de maternidad promueven la idea de que no se otorgue ciudadanía automática medida que no apoya este abogado. De que si tú naces en el territorio de tu país, eres ciudadano de tu país. Y yo creo fehacientemente en eso, es algo que nuestra constitución protege y creo que es un derecho que debemos de conservar. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.